Me siento ansioso. Frecuentemente tengo la sensación de que algo terrible está por suceder. No se han dado cuenta que me siento deprimido. Estoy agotada y no veo una salida. Constantemente vuelven estos pensamientos. Lo que pasó fue mi culpa. No puedo confiar en las personas. Me van a traicionar. No puedo olvidar que Dios es mi refugio y que Él tiene cuidado de mí. Señor, sé tú mi amparo y mi fortaleza. Necesito de tu paz y de tu alegría. Dios, tú conoces mis pensamientos. Guíame hacia la verdad. Es tiempo de sanar y cuidar nuestros pensamientos. Bienvenidos a la serie Paz Mental. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. He escuchado personas que han salido de la depresión cuando empiezan a confesar. Dios me va a sacar de esto. Dios me va a sacar de esto. Voy a salir de esto. Y puede ser que tú te sientas derrotado. Sientas, pastor, arruinaron mi nombre. Pero Dios te dice, vas a ver la victoria. Dios te dice, aunque pienses que ya no hay nada, yo puedo hacer milagros. A que no nos adaptemos, no nos quedamos pensando en que el estándar de vida y de pensamiento es el que hemos llevado por años. Hay una mejor manera de pensar. Hay una forma de mantenernos libres de la ansiedad, de los temores y la preocupación. La ansiedad no es un pecado. La ansiedad no es un pecado. A menos que el temor se corone rey en nuestras vidas y nos paralice. Y entonces todas las decisiones las empecemos a tomar en función del temor. Dios nos está invitando. Piensa más alto. Piensa más arriba. Hoy tú puedes hablarle a tu corazón y recordarle. El Señor es mi herencia. En él esperaré. El Señor es mi porción. En él esperaré. Dios tiene hoy un futuro diferente para ti. Y no te estamos diciendo cree todo. Solo te estamos diciendo cree hoy. Hoy es suficiente. Y la acumulación de hoy, más mañana, más el siguiente día va a ser esperanza. Estás derrumbado por dentro. Estás preocupado por dentro. Pero el Espíritu Santo de Dios sí sabe que es lo que puede estar pasando. Él sí sabe que es lo que puede estar sucediendo. Él sí puede traer la paz que sobrepasa todo entendimiento. El Shalom de Dios que es el Shalom de Dios. No es la ausencia de conflicto únicamente. La paz de Dios es provisión, es dirección, es protección, es tranquilidad. Esta no es una charla de cambiar nuestros pensamientos negativos por positivos. Esto es de cambiar nuestros pensamientos por lo que la palabra de Dios dice. Ese es nuestro fundamento. El descansar que en medio de cualquier dificultad de pensamientos negativos que pueden llegar a ser pensamientos destructivos, lo sustituyo por lo que la palabra de Dios dice. Pero tienes que hacer algo con la culpa hoy. ¿Qué vas a hacer con la culpa? ¿Vas a confesar tus pecados? ¿Vas a dejar que te siga anclando al pasado? ¿O se la vas a entregar hoy a Jesús? Tú necesitas de ese poder terapéutico de la cruz que te va a llevar a salvación si le entregas hoy tus cargas. Solo hay un salvador. Solo hay alguien que te puede hacer libre y Él es Jesús. Iglesia Vida Real demos un fuerte aplauso al Señor porque solo hay alguien que nos puede hacer libre y es Jesús. Estamos agradecidos por la palabra con la que hemos sido edificados a lo largo de esta serie Paz Mental. Y quiero que desde aquí de Ilumina podamos mandar un fuerte aplauso a las sedes, a los cines, a todos aquellos que están con nosotros en línea porque sé que hoy el Señor se va a manifestar en medio de nosotros. Y quisiera preguntarte, ¿qué te imaginas que ocurre en la primera mañana de una luna de miel? Creo que todos tenemos alguna expectativa, los que ya lo vivieron pues lo pasaron y tuvieron su circunstancia. Pero yo tenía una idea romántica y recuerdo haber amanecido ese primer día y tenía expectativa de que algo ocurriera antes de desayunar y los planes que teníamos. Y de forma automática e instintiva me levanté de la cama emocionado y fui a tomar los tenis, fui a tomar un short y una playera y decidí intercambiar la pijama por ropa para hacer ejercicio. Estaba terminando de amarrarme en los zapatos cuando percibo una mirada. Y esa mirada vino acompañada de una dulce voz que me preguntó, ¿a dónde vas? Yo tenía la idea romántica que pudiéramos madrugar en nuestra luna de miel con mi esposa para hacer ejercicio. No sé de dónde la saqué, pero yo pensé que eso podía ocurrir. Y me di cuenta rápidamente que en ese momento yo quería buscar el botón como para retroceder y volver a intercambiar la ropa de ejercicio por la pijama. Y me di cuenta que mi idea romántica se había esfumado. En defensa de mi esposa, ella tenía la expectativa de un desayuno con una taza de café y a la fecha sigo sin tomar café, entonces me declaro culpable por tampoco haber concedido esa expectativa romántica de mi esposa. Doy gracias a Dios por la predica de Alejandro porque estoy procesando ahí esa parte. Sin embargo, a los meses de recién casados con mi esposa, nos inscribimos juntos a una carrera de 5 kilómetros. Nos pareció una buena idea y empezamos a entrenar juntos. Y cuando estábamos entrenando, yo me di cuenta que tal vez podía no solo correr 5 kilómetros, sino también podía correr 10 kilómetros. Me invadió ese sentimiento de competitividad y ambición que algunos a veces nos ataca. Y estuve entrenando y estaba convencido que iba a correr los 10 kilómetros. Llegamos el día que teníamos que recoger los números y mi esposa recoge su número de 5 kilómetros y se da cuenta que yo recojo el número de 10 kilómetros. Y me volteé a ver, así como, pero no íbamos a correr 5 kilómetros juntos. Y yo le digo, no, sí, vamos a correr 5 kilómetros juntos porque el circuito son dos vueltas. Entonces, yo voy a correr los primeros 5 kilómetros contigo y luego yo me quedo dando los otros 5 kilómetros. Y así como, se suponía que eran juntos, pero bueno, hagámoslo así. Llega el día de la carrera y empezamos los dos a correr y emocionados, avanzamos en el primer kilómetro. Yo empiezo a ver el tiempo y digo, bueno, podemos acelerar más el ritmo. Y empiezo a acelerar un ritmo mayor del que mi esposa se había entrenado. Llegamos al kilómetro 4 cuando yo la traía a tal ritmo que mi esposa se tropieza, se raspa y queda toda golpeada. En ese momento me olvidé del tiempo que yo quería hacer de los 10 kilómetros porque estaba buscando salvar mi matrimonio. Se levanta y termina los 5 kilómetros, yo termino los 10 kilómetros neciamente. Y fue una de las experiencias menos románticas y como les digo, a la fecha soy culpable que a mi esposa no le guste correr por esa experiencia. Algo que iba a ser romántico, dejó de ser romántico. Pero yo quisiera preguntarnos si a muchos de nosotros no nos ocurre que tal vez nosotros mismos o la cultura nos está poniendo un ritmo mucho más acelerado del que Jesús nos está llamando a vivir. Y por eso hoy quiero que hablemos de la importancia que tiene venciendo el agotamiento. Porque Jesús nos llama y nos invita a que podamos vivir una vida en plenitud, una vida en abundancia. Hay estadísticas que nos muestran que para la generación Z y para los millennials tienen un sentimiento de estrés persistente y un posible agotamiento. De hecho, 46% de los Gen Z y 39% de los millennials en esta encuesta afirmaron sentirse estresados todo o casi todo el tiempo. Y 23% de la generación Z y 30% de los millennials luchan por desconectarse del trabajo respondiendo a emails o chats fuera del horario normal laboral más de cinco días a la semana. Y creo que algunos tal vez nos podemos sentir identificados y vivimos en una cultura acelerada, un ritmo desenfrenado, todo es urgente. Y puede ser que estemos avanzando rápido, pero no necesariamente lo estamos haciendo con mucho fruto. Podemos estar yendo a un ritmo rápido, pero no necesariamente a un ritmo que nos lleva a producir fruto. Esta semana me escribe un joven a mitad de sus 20 y me dice, Jorge, ¿será que nos podríamos reunir? Porque quiero pedirte un consejo. Nos reunimos en la semana y me dice, mi familia está preocupada por el ritmo de trabajo que estoy llevando. Dicen que la carga laboral que estoy llevando no es sostenible y yo estoy agotado, yo estoy quemado. Ya no puedo más, llevo un año con esto. Y sobre todo me cuenta que hace una semana un familiar de ellos fallece y entonces estaban por ir al funeral. Y entonces él pide permiso en la oficina para ir al funeral. ¿Qué creen que pasa? Habría sido mejor que no le dieran permiso, porque le dan permiso, llega al funeral y cuando entra al funeral lo empiezan a llamar para que envíe información urgente. Y entonces tiene que sacar la computadora en el funeral y se pone a trabajar a medio funeral hasta que se queda sin batería. No sé si él o la computadora, creo que ambos. Y creo que es de alguna forma no solo sorprendente, sino desafiante la carga de trabajo y el ritmo al cual nos estamos sometiendo. Y por eso yo quisiera hacer una distinción entre el estrés y el agotamiento. Porque el agotamiento no solo es el resultado de trabajar muchas horas, es un cansancio físico, emocional, pero también mental. Y es cuando tenemos presiones contrapuestas, por ejemplo, algún tipo de presión social, con presión financiera, tal vez nuestros padres están envejeciendo, o tal vez hay un ambiente laboral estresante, tenemos un tema de salud. Porque el estrés suele durar poco tiempo, y está relacionado con un proyecto o un acontecimiento específico. Tal vez alguna presentación que tenemos que dar, un nuevo trabajo o un recién nacido. Pero el agotamiento es un estrés crónico donde no se siente tener fin. Donde no hay alivio a la vista, sentimos que ya nada nos importa porque no damos más, estamos vacíos de nuestro interior, muertos por dentro y hemos perdido la esperanza. Si recordamos al inicio de la serie, Ronnie nos enseñó una imagen donde veíamos muchas de las hormonas que tenemos conectadas a nivel de nuestro cerebro. Y hay una hormona coloquialmente llamada como la hormona del estrés, que es cortisol, la que nos ayuda a manejar el estrés. Y en una persona saludable, el cortisol al despertarse tiene una elevación, desciende hacia mediodía y luego de mediodía, hacia el final de la jornada, es muy poco lo que baja. Te contaba la historia de mi luna de miel porque me gusta madrugar y con facilidad me habituaba para madrugar a hacer ejercicio, pero el año pasado no estaba logrando levantarme como usualmente lo hacía y mi esposa empezó a notar algo distinto. Y después de un par de meses me pidió que fuera a chequearme y cuando me voy a chequear, me sale que mi nivel de cortisol estaba demasiado bajo. No había una curva, era casi recta la línea que yo estaba teniendo. Y cuando llego con el médico, el médico me dice, Jorge, tenés un agotamiento severo y extremo. Tu batería está dañada. No era solo que yo pudiese cargar la batería porque a veces estamos cansados, podemos tomar una siesta o podemos dormir y reponernos. Pero cuando estamos agotados, no hay horas de sueño que nos repongan, hay algo más profundo que tiene que arreglarse en nuestro interior. Y nuestro cuerpo no es lo único que necesita descanso, porque nuestra alma también necesita descanso. Y puede ser que alguien acá hoy se siente estresado o alguien tal vez esté coqueteando con el agotamiento, pero yo traigo buenas noticias porque Jesús nos hizo una promesa y fue la promesa que a mí me sacó adelante. Y quiero que podamos leer esa promesa en Mateo capítulo 11, versos 28 al 30. Y Jesús nos dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Y yo los haré descansar. Yo no sé si hoy estás viniendo cansado o cargado, pero Jesús hoy te está haciendo la invitación para que tú puedas encontrar descanso en Él. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿A quién invita Jesús a que podamos acceder a este descanso? A todos. Es una invitación universal. No hay ningún tipo de distinción o limitación para aquel que está agobiado o atribulado para acercarse a Jesús. De hecho, Jesús no utiliza ningún calificativo para distinguir la carga. Así que no importa cuál pueda ser la carga que algunos de nosotros estemos enfrentando hoy, podemos acercarnos a Jesús y presentarla. Y en el griego original el término cansados es la palabra griega copos, que es agotamiento por trabajo intenso o problemas, cansancio por una paliza física o emocional. Y cargados, en el original griego es portizo, que indica una carga continua. Pero Jesús el descanso que nos ofrece y nos promete acá es un descanso que nos permite regresar a la tarea recargados, renovados, con vigor, con fuerza, con ánimo y con energía. No implica que estamos cesando totalmente lo que estamos llevando a cabo, porque de hecho de alguna forma Jesús nos hace alusión a que tomemos su yugo, porque Jesús es quien nos va a dar ese descanso. Y yo hoy quiero compartirte tres beneficios de descansar en Jesús. Y el primer beneficio que nosotros encontramos de descansar en Jesús es que encuentro alivio al confiar en su gracia. Puedes decir conmigo, encuentro alivio al confiar en su gracia. Si hay alguien hoy acá que no solo necesita alivio físico, sino también alivio emocional y espiritual, hoy Jesús te está haciendo la invitación para que podamos confiar en su gracia. Un yugo es un instrumento de madera que une a dos animales para que puedan hacer más juntos y para que tengan que trabajar al mismo ritmo. Y la invitación de Jesús es a unirnos a Él, a trabajar con Él, a aprovechar de su poder sobrenatural para ir a un ritmo diferente al que Él nos está invitando. No como al ritmo que yo le estaba imponiendo a Mafi o que algunos de nosotros hemos decidido adoptar por algunas cargas o presiones. Y esta gracia de la que yo te estoy compartiendo hoy, esta gracia que encontramos en Jesús, es aquello que cuando nosotros nos unimos entonces a su yugo tenemos acceso a bendiciones espirituales que en nuestras fuerzas no podemos tener. acceso a fuerzas sobrenaturales, acceso a sabiduría sobrenatural para poder hacer aquello para lo cual el Señor nos llamó. Y por eso Jesús dice que su yugo es fácil, porque eso no quiere decir que nosotros podemos estar solos en nuestras fuerzas, porque muchas veces lo hacemos. Y es importante que cuando Jesús nos da esta idea de ofrecernos un yugo fácil, no es que a sus seguidores nos esté exigiendo menos, porque podemos prestar atención al sermón del monte y el estilo de vida al que Él nos invita es superior. De hecho, ser un seguidor de Jesús conlleva que nosotros tengamos que esforzarnos, ser excelentes, dar la mía extra, pero es en Él. Y por eso yo quiero que leamos 2 Corintios capítulo 12 versos 9 al 10 y es palabras que el apóstol Pablo recibió de Jesús en este verso 9 y dice y me ha dicho bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y Jesús no te está pidiendo y no me está pidiendo a mí que nosotros vengamos descargados, que nosotros vengamos perfectos, que nosotros vengamos sin problemas delante de Él. Al contrario, Jesús dice ven tal y como estás, con aquel peso que estás cargando, yo quiero que lo dejes. Y sabes, Jesús está mucho más interesado en que tú puedas encontrar ese descanso que tanto anhelas, más de lo que nosotros mismos lo queremos. Jesús quiere que lo podamos recibir, que lo podamos experimentar. Porque puede ser que estemos trabajando duro para que nuestra vida sea más fácil y por eso nos sentimos cansados, o encontrarnos de alguna forma pasivamente agobiados por algo que no podemos controlar y eso es lo que nos tiene cargados. Pero Jesús nos ofrece algo distinto y por eso quiero que leamos Hebreos capítulo 4, versos 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Jesús fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Y esta es la invitación en el verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabes? Esta es la invitación que Jesús te está diciendo hoy. Ven, yo te voy a dar descanso para tu alma y entonces vas a poder encontrar esa misericordia y vas a poder hallar esa gracia para este problema, para esta situación, para esta carga, para esto donde estás limitado, donde estás trabado. Y por eso es que tenemos que unirnos entonces al yugo con Jesús. Porque no es en nuestras fuerzas, sino es en la capacidad sobrenatural que Jesús tiene, donde podemos ver nosotros que Él habilita, que Él hace milagros. Yo lo he visto en mi vida. Pero la pregunta que yo te hago es ¿en qué y en quién estás confiando? ¿Estamos confiando en Jesús y en su poder? ¿O hemos estado confiando en nuestra capacidad y en el esfuerzo que nosotros podemos poner? Que es importante, pero no lo es todo. Porque al final, Él es quien nos habilita. Y Jesús es el único que tiene acceso al Padre y a los recursos sobrenaturales del Padre. Y el segundo beneficio de descansar en Jesús que yo quiero compartirte es que renuevo mi alma al apartar un día para reposar. Renuevo mi alma al apartar un día para reposar. Seguramente, si yo pregunto ¿quiénes de aquí estamos de acuerdo con la protección sobrenatural que conlleva obedecer los diez mandamientos de Dios? Nosotros levantaríamos la mano. ¿Estamos de acuerdo que es mejor no matar, no robar? Pero, ¿tenemos ese mismo nivel de convencimiento con este día que el Señor nos invita para que guardemos y lo adoremos? En el Nuevo Testamento, el yugo siempre es utilizado metafóricamente y significa de alguna forma servidumbre o sumisión. Yo quiero que recordemos al pueblo de Israel en Egipto. El pueblo de Israel en Egipto eran esclavos. Estaban sometidos a un nivel de servidumbre. Y su nivel de servidumbre consistía en fabricar ladrillos. Y llega un momento donde Moisés se acerca al faraón para pedir que el pueblo pueda tomar un instante para ir a adorar a Dios. Y cuando le piden al faraón, el faraón dice, estos son unos perezosos y haraganes que andan pensando en adorar a su Dios. ¿Saben qué? Pónganles más trabajo. Y entonces lo que ocurre es que antes les proveían la paja para la fabricación de ladrillos. Ahora no se las vamos a proveer. Ellos la tienen que salir a buscar y tienen que producir la misma cantidad de ladrillos. Y entonces los israelitas allí en Egipto, su amanecer era fabricar ladrillos hasta el anochecer. Y eso representaba un copos. Porque no solo era un agotamiento de la fabricación de ladrillos, del trabajo físico que eso conllevaba. Porque era un desgaste físico agotador. Pero desgastaba el alma, entumecía la mente, drenaba el espíritu hasta que los agotaba completamente. Y como ya les dije, no significa que estemos exentos de este trabajo duro al que Jesús nos llama, pero es en Él. Y alguien tal vez aquí me puede decir, Jorge, pero es que Jesús no era una madre soltera con dos trabajos. O Jesús no tenía las deudas financieras que yo tengo y la situación financiera que estoy viviendo. O probablemente alguien me puede decir, Jesús no tenía dos toddlers y un recién nacido que cuidar para todas las mamás que están aquí con nosotros a veces. Pero esta es mi favorita de todas. Jorge, Jesús no tenía a mi jefe. Y yo doy gracias a Dios por todos los jefes que he tenido. Pero quisiera contarte que hace algunos años atrás teníamos una reunión con un cliente para tomar una decisión corporativa importante de una transacción. Y terminé el análisis y la presentación a eso de las 3 de la mañana y envío por correo pues el entregable. ¿Y qué creen? Que yo estaba esperando recibir al día siguiente. Como una felicitación, un agradecimiento. Sin embargo, de forma sorprendente, ya estaba yo alistándome para irme a acostar por la hora que era cuando recibo un correo de respuesta. Y el correo de respuesta me indicaba Jorge, ¿puedes bajar a mi oficina? Mi jefe creía que yo estaba en la oficina como él a esas horas de la mañana. ¿Se pueden imaginar a qué nivel de locura estábamos? Yo le contesté estoy en mi casa. O sea, fui a cenar a mi casa y seguí trabajando. Pues no, no, yo no podía seguir en la oficina. Y podemos llegar a esos niveles de sobrecarga de trabajo. Y aunque es cierto que Jesús no trabajaba para este jefe que te estoy ilustrando yo, podemos aprender mucho de él porque Jesús tenía una tarea bastante grande y era ser perfecto. Era llevar todo el peso del pecado para darnos acceso al Padre Celestial y dar su vida y dar su vida como el sacrificio perfecto como el Cordero inmolado de Dios. Y quisiera que leíéramos Mateo capítulo 16 verso 26 porque aquí es donde tenemos el parteaguas del mensaje y prestemos atención a esta pregunta que Jesús nos está haciendo. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿Qué provecho podría tener que ganemos el mundo pero perdamos nuestra alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Y muchas veces vivimos nosotros con ese sentimiento de falsa culpa donde tenemos que hacer más, donde no somos suficientes, donde tenemos que alcanzar ciertas cosas y dejamos entonces que nuestra mente intimide a nuestro cuerpo. Les he contado que me gusta el ciclismo profesional y el 16 de agosto de este año Leo Heiter, un ciclista británico, anunció que estaba poniendo en pausa su carrera profesional. Tenía un contrato muy relevante de uno de los equipos más reconocidos a nivel global. Había ganado ya competencias importantes y hace una publicación oficial donde dice necesito poner un alto porque llevo cinco años batallando con depresión y ansiedad y ya no puedo más. Y sobre todo un artículo del Wall Street Journal que leía en estos días que fue publicado el 11 de agosto donde hace alusión a uno de los principales bancos globales y norteamericanos donde dice cómo este banco tiene ciertas reglas o ciertas normas para cuidar la salud de sus trabajadores pero ellos mismos las están violentando y están descargando o poniendo un peso pesado y trabajo dañino a tal forma que se nos relata el fallecimiento de Leo Luquenas III el 2 de mayo de este año. Dice que estaba trabajando en una transacción billonaria y en el mes de abril pues le tocó trabajar todas las semanas más de 100 horas todo el mes y el 29 de abril cerraron la transacción para la cual había estado vertiendo todas esas horas y el primero de mayo tuvieron una cena celebratoria de la transacción que habían logrado y el 2 de mayo con un coágulo que tapó una arteria ya no pudo despertar. Y eso me hace que regresemos entonces a Mateo capítulo 16 verso 26 Pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma o qué dará un hombre a cambio de su alma. Y me siento tan identificado con Leo Luquenas III porque era un banquero de inversión trabajando en el mundo de finanzas corporativas en el mundo donde yo me desenvuelvo en uno de los bancos con los que yo tengo relación para la corporación que yo trabajo pero sobre todo tenía la misma edad que yo tenía 35 años estaba casado con dos hijos dejó una esposa viuda dos hijos huérfanos y entonces regreso a la conversación con este amigo que tenía en la semana y me dice ¿cómo saber si esto vale la pena? Y por eso es tan relevante este pasaje pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma o qué dará un hombre a cambio de su alma y tenemos que tener cuidado y por eso es tan relevante este beneficio que Jesús nos ofrece descansar en él de renovar nuestra alma al apartar un día de reposo el año pasado en Vaya con Dios tuvimos la temporada que la denominamos Sin Estrés un día a la vez donde leímos el libro de John Mark Comer Elimina la prisa de tu vida cómo mantener la salud emocional y espiritual en el caos del mundo moderno y si no la escuchaste te invito a que pudieras sintonizarla porque hay contenido que te va a edificar pero en el libro el autor explica que tú y yo tenemos deseos infinitos que todo el tiempo queremos más y más y más que nuestra alma de alguna forma es insaciable y entonces por eso tenemos deseos infinitos pero nuestra alma es finita y esa ecuación desemboca en desasosiego y ese desasosiego podría desencadenar agotamiento y entonces el autor nos dice ¿sabes qué? si vives en reposo trabajas desde el amor pero si vives desde el agotamiento trabajas por amor porque tal vez estás buscando ahí tu validación tu identidad porque estamos tratando de acumular de tener logros o sentirnos realizados yo te pregunto ¿qué es lo que no te deja descansar? ¿qué es lo que no te está dejando descansar? porque un día a la semana tenemos que decir yo voy a pausar y es que eso es Shabbat Shabbat significa en hebreo pausa pero también puede ser traducido como deleite y en Génesis más que un mandamiento en Éxodo en Génesis Dios nos lo da como un regalo porque Dios hace la creación en seis días y al séptimo día decide reposar de sus obras y cuando reposa de sus obras Él bendice ese día y lo santifica y hay tres cosas que Dios bendice durante su creación porque cuando Él bendice estas cosas tienen capacidad de dar vida Dios bendice a las especies a los animales Dios bendice al ser humano pero Dios también bendice ese día donde podemos reposar porque ese día tiene la capacidad de darnos vida de dar vida a nuestra alma porque es un día para ser no para hacer y hay una gran diferencia entre un día libre y un día para reposar porque un día libre a veces lo aprovechamos para hacer mandados para hacer actividades pero ¿qué es reposar? es todo aquello que nos reenfoca en la gracia en la bondad y en la gloria de Dios y alguien tal vez me puede preguntar Jorge entonces ¿cómo comienzo? y la invitación que yo quisiera hacerte hoy es ¿sabes qué? aparta un día libera tu agenda apaga tu teléfono y acércate con el Espíritu Santo para hacer una oración para decirle lo siguiente a que te guíe en ese día a su presencia decirle Espíritu Santo guíame a tu presencia y entonces descansa y adora en aquellas formas que dan vida a tu alma Hebreos capítulo 4 versos 10 y 11 nos dice pues el que ha entrado a su reposo el mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas por tanto esforcémonos por entrar en ese reposo ¿sabes? para encontrar descanso tenemos que trabajar duro tenemos que ser intencionales tenemos que esforzarnos y continúa diciendo no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia y yo quiero levantar la mano aquí y decirte ¿sabes qué? el Señor sacudió mi atención el año pasado con la situación que yo viví y yo creo que fue porque quería librarme de que yo continuara en una trayectoria donde estaba buscando ganar el mundo y perder mi alma como lo que le sucedió a Leo Luquenas III y quiero quitarte un poco de presión porque puede ser que alguien pueda decir es que mi problema es la disciplina pero tu problema no es la disciplina tu problema no es la organización tu problema no es que no has encontrado el horario perfecto tu problema no es que tu familia te esté exigiendo demasiado tiempo para compartir con ellos ¿sabes cuál es el problema? el problema es que no hay tiempo suficiente para hacer todo lo que estás convencido o alguien te ha convencido que hay que hacer aparte de Jesús entonces puede ser que nosotros estemos metidos en actividades en tareas o en cosas que nos hemos convencido o alguien nos ha convencido de que hay que hacer y no es así y cuando yo he sido intencional en tener este día para reposar y encontrar ese renuevo que mi alma necesita es el día que más conectado me siento con el Señor con mi familia con mi esposa con mis hijas con mi alma y me da vida y me renueva y establece el tono del resto de mi semana el tercer beneficio de descansar en Jesús que yo quiero compartir contigo hoy ya hemos visto que el primero es que encuentro alivio al confiar en su gracia el segundo es que renuevo mi alma al apartar un día para reposar y el tercero es que fortalece mi ser interior para dar mucho fruto fortalece mi ser interior para dar mucho fruto entonces quiero hacerte la pregunta ¿podría ser que algunos estemos haciendo actividades o tareas a las que Jesús no nos está llamando y por eso no estamos conectados a su yugo llevando el ritmo que Él tiene para nosotros y estamos nosotros haciéndolo en nuestras propias fuerzas porque este es el desafío el desafío es que la cultura alaba que tanto peso puedo yo llevar que tanto puedo soportar y va en contra de lo que Jesús nos ofrece de que su yugo es fácil y su carga ligera pero aquí es donde está la disyuntiva porque seguramente muchos de nosotros no queremos dejar las cargas que tenemos porque no queremos dejar la gloria que viene acompañada de esas cargas y entonces no nos acercamos a ese descanso que Jesús nos está ofreciendo porque queremos seguir con esa gloria donde estamos tratando de encontrar alguna aprobación alguna validación y hay un engaño en nuestra era digital hay una mentira y es que de alguna forma podemos llegar a creer nosotros que podemos ser omnicompetentes omniinformados y omnipresentes y la realidad es que tenemos que elegir con sabiduría de que nos tenemos que ausentar o donde no vamos a poder estar presentes o que cosas no vamos a poder atender porque es un engaño y entonces puede ser que estemos llevando este ritmo desenfrenado como el que yo le imponía a Mafia o esta cultura que nos quema y nos agota porque estamos llevando más y no aquello a lo cual el Señor nos llamó hay una frase de Dallas Willard que yo quiero compartirte y la he estado meditando y realmente ha hecho mucho hincapié en mi corazón porque Dallas Willard nos dice lo más importante de tu vida no es lo que haces sino en quien te conviertes eso es lo que te llevarás a la eternidad lo más importante de tu vida no es lo que haces sino en quien te conviertes porque eso te llevarás a la eternidad y por eso toma tanta relevancia el beneficio anterior que veíamos porque necesitamos ese día para hacer no para hacer pero Dios si está interesado en que tú y yo podamos dar fruto porque Jesús no viene a desaparecer la tarea el trabajo o las actividades a las que nos ha llamado porque sigue estando el concepto del yugo pero es un yugo fácil y una carga ligera es totalmente diferente a que si lo hacemos nosotros en nuestras propias fuerzas y quiero que leamos segunda de corintios capítulo 4 versos 16 al 18 y dice el apóstol Pablo por tanto no desmayamos antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria sabes gloria el cabot de Dios su presencia eso es lo que tenemos que nosotros llenarnos de su presencia que su presencia sea la que nos pueda inundar para decir padre yo quiero con tu presencia producir el fruto al cual tu me estás llamando y prestemos atención al verso 18 no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas quiero leerte rápidamente una entrevista que le hicieron a Sidney McLaughlin Lebron actualmente es la campeona olímpica de los 400 metros en valla y una de las cuatro en cuatro por cuatrocientos de la selección norteamericana mismas medallas que ganó en Tokio también y ostentadora del récord mundial y olímpico y dice la entrevista estoy agradecida a mi fe y a Dios por guiarme a través de todo eso presta la atención y por encontrar mi identidad en él y no en mí misma o en mi rendimiento su identidad está en Jesús no en ella o en su rendimiento creo que eso me ha dado mucha libertad para correr la carrera él me ha llamado a ello y creo que esto es testimonio de lo mucho que he crecido no por mi propia fuerza sino por él para mí no es un estilo de vida cotidiano yo diría que es mi vida mi fe lo es todo es lo que soy y en una de sus redes sociales ¿sabes cuál es una de las descripciones que ella tiene? y me encanta descansando en la gracia de Jesús una tetla profesional haciendo esto quiero compartirte que para gloria y honra de Dios en el mes de junio me volví a hacer la prueba donde el año pasado me habían diagnosticado con agotamiento severo y mis niveles de cortisol estaban en los niveles de una persona saludable para gloria de Dios demos un aplauso al Señor pero el gran diferenciador fue esta promesa de rendir mis cargas y mi cansancio delante de él pero sobre todo seguramente la gloria que yo quería seguir llevando que le correspondía a él y he descubierto la importancia de entonces estar llevando el yugo fácil que Jesús me invita porque vamos junto con Jesús no voy yo solo y yo no sé qué carga tal vez nosotros mismos nos hemos impuesto o qué ritmo estamos llevando porque tal vez hay exigencias que nosotros nos estamos poniendo o alguien más nos está poniendo y no es a lo que Jesús nos ha llamado porque Jesús quiere que seamos excelentes y hemos mucho fruto pero es en él por él y por medio de él pero si estamos viéndonos a nosotros y a nuestra capacidad seguramente ahí podríamos estar teniendo ese desfase y mi invitación es como en Efesios capítulo 3 verso 16 y 17 el apóstol Pablo dice le ruego que él Jesús les conceda a ustedes conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones también ruego que arraigados y cimentados en amor Jesús comprendió su misión no lo movía a la aprobación de los demás a Jesús lo movía el espíritu le impulsaba la misión que Dios le había dado de ser perfecto y se mantuvo firme hasta la muerte de cruz de hecho llegó un momento de tal vulnerabilidad de Jesús donde Jesús dijo Padre si esta copa puede pasar de mí que pase pero que no sea conforme a mi voluntad sino conforme a la tuya y esa debería ser nuestra oración Padre que no sea mi voluntad sino que se haga la tuya y entonces vamos a ver cómo se hace realidad en nuestra vida Juan capítulo 15 verso 8 en esto es glorificado mi Padre en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos sabes esa es la invitación que Jesús nos está diciendo sabes únete a mi yugo vamos juntos porque mi yugo es fácil y mi carga el dijera no lo hagas solo no lo hagas en tus fuerzas vamos juntos vamos al ritmo que yo te estoy invitando porque yo quiero que podamos dar mucho fruto y entonces como seguidores de Jesús reconocemos su soberanía en todo y el hecho de que nunca nos va a llamar a algo por encima de las fuerzas que nos está habilitando cuando nos conectamos a su yugo y Jesús no solo nos ofrece descanso ahora sino un descanso eterno también y su yugo es fácil significa que es bueno y agradable porque Él no nos está llamando a una existencia agobiante o preocupante y quisiera invitarte a que nos pudiéramos poner en pie porque el Señor me dio dos promesas que yo quiero compartir con nosotros el día de hoy y que si tú estás buscando una palabra de parte del Señor que te pueda sostener esta es una promesa que Él tiene para ti y a todos aquellos millennials o todavía más jóvenes los yensis yo quiero leerte lo que dice Isaías 40, 30, 31 los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán sabes hoy el Señor nos está diciendo si esperamos en Él vamos a tener nuevas fuerzas y el Señor quiere llenarte el Señor quiere levantarte tus alas como las águilas para que puedas correr y no cansarte para que puedas caminar y no fatigarte y estamos en este periodo de siete años de mucho fruto en iglesia vida real y Dios nos dio una palabra en Salmos 92 pero quiero que le puedas prestar atención al verso 10 del Salmo 92 porque dice presta la atención porque esto es para todos para las generaciones que anteceden a los millennials en los Genesis y que preceden todos pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo seré ungido con aceite fresco el Señor hoy te dice acércate a mí ven a mí yo voy a aumentar tus fuerzas como las del búfalo serás ungido con aceite fresco hoy el Espíritu Santo quiere derramarse aquí en medio de nosotros para que Él pueda fortalecer nuestro ser interior sea Él en nosotros y no nosotros en nuestras propias fuerzas limitadas y mira lo que dice el verso 12 el justo florecerá como la palmera crecerá como cedro en el Líbano plantados en la casa de Jehová en los atros de nuestro Dios florecerán aún en la vejez fructificarán estarán vigorosos y verdes sabes yo no sé qué edad tienes pero el Señor todavía quiere dar mucho fruto a través de tu vida y Él está buscando que tu alma pueda encontrar ese descanso que anhelas porque Él quiere que juntos llevando su yugo que es fácil demos gloria al Padre porque es para Él tal vez alguien hoy aquí ha dicho yo estoy aferrado a ese copos yo estoy aferrado a esa carga pero Padre si hay alguien hoy que quiere dejar su cansancio sus cargas su tribulación delante del Señor decir Padre yo rindo mi copos delante de ti porque yo quiero hallar ese descanso que tú tienes para mi alma hoy quiero invitarte a que si te sientes con la libertad de forma profética puedas ponerte de rodillas y decirle Señor yo dejo mi carga delante de ti yo dejo aquello a lo que me he estado aferrando porque la gloria te pertenece Señor porque tú eres el único que merece la gloria yo hoy Señor quiero anclarme a tu yugo Señor tu yugo que es fácil y tu carga que es ligera para que juntamente le demos gloria al Padre a través de dar fruto y hoy Señor declaramos que tú Jesús eres la victoria sobre el cansancio sobre las tribulaciones sobre la depresión sobre la ansiedad hoy Jesús declaramos que tú eres la victoria en el nombre de Jesús cantemos que tú eres ya lo vivo yo que está unido en mí soy nuevo el resucitó me justificó soy santo en él fue su sangre que el precio pagó soy libre resucitado estoy con él humillado en esa cruz el destino el camión perfecto sacrificio de Dios desató la libertad esclavo ya no más cumplió su perfecta voluntad ¿dónde está la muerte y su poder? traen de rodillas ante ya no vivo yo Cristo vive en mí soy nuevo el resucitó me justificó soy santo en él fue su sangre que el precio pagó soy libre resucitado estoy con él su gracia me alcanza Jesús es la victoria Él vive por siempre Jesús es la victoria su gracia me alcanza Jesús es la victoria Él vive por siempre Jesús es la victoria tú eres la victoria Jesús tú eres la victoria sobre la preocupación tú eres la victoria sobre los pensamientos negativos y destructivos Señor tú eres la victoria sobre la ansiedad sobre la depresión Señor tú eres la victoria sobre la culpa tú eres la victoria Sobre el duelo Señor Tú eres la victoria Sobre la presión financiera Sobre la presión social Tú eres la victoria Sobre mi carga Tú eres la victoria Sobre el agotamiento Tú eres la victoria Sobre cualquier circunstancia Que yo pueda estar enfrentando Y hoy nos acercamos a Ti Para encontrar descanso Para nuestras almas Porque hoy Señor Rendimos Todas las cargas Y toda la gloria Delante de Ti Reconociéndote como Señor Y como Salvador Nuestra vida te pertenece Señor Y hoy queremos tomar Esta promesa Porque Tú eres suficiente Queremos aprender de Ti Que eres de corazón Manso y humilde Queremos aprender de Ti Señor Queremos andar junto contigo Queremos ir a Tu ritmo Queremos ir a Tu paso Queremos ir conforme Tu llamado En el nombre de Jesús Ahí donde estás Yo quisiera invitarte A que pudieras tomar Los elementos de la cena del Señor Que hoy te hemos entregado Porque tenemos el privilegio De estar reunidos Para no solo conmemorar Sino sobre todo Ser conscientes De celebrar Ese sacrificio Que Jesús hizo Por nosotros Y en Lucas capítulo 22 Se nos narra Ese momento cuando Jesús estaba cenando Con sus apóstoles Pero a completar Esa misión perfecta Que nos habilitó El acceso al Padre Y dice el verso 19 Y tomando el pan Después de haber dado gracias Lo partió Y les dio Diciendo Esto es mi cuerpo Que por ustedes es dado Hagan esto En memoria de mí De la misma manera Tomó la copa Después de haber cenado Diciendo Esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Que es derramada Por ustedes Si tú has sido Bautizado en agua Si has hecho La confesión Pública De tu fe De morir A tu vieja naturaleza De ser sepultado Y haber resucitado Junto con Cristo Vamos a hacer La siguiente oración Para tomar los elementos De la cena del Señor Padre Hoy Te damos gracias Porque te tenemos Como sumo sacerdote Que fuiste tentado En todo Pero no pecaste Y te pedimos Perdón Por nuestros pecados Por nuestras fallas Y rendimos Lo que somos Delante de ti Pero te agradecemos Por tu cuerpo Que tú lo entregaste Como ese sacrificio Prefecto Que nos da acceso A esta gracia Y sobre todo A los recursos Sobrenaturales Del Padre Celestial Y por tu sangre Que limpia Todos nuestros pecados Y hoy Nos unimos A ti Queremos estar Conectados Contigo Para vivir Para tu gloria Y no para la nuestra En el nombre De Jesús Podemos comer El pan Y tomar De la copa Y en el nombre Diином De soñar De soñar Por un instante Quisiera invitarte A que si te sientes Con la libertad de hacerlo Puedas cerrar tus ojos Alzar tus manos Y simplemente decirle Padre Gracias por tu hijo Jesús Hoy recibo El descanso que tú tienes Para mi alma Y me comprometo A aprender de ti Y tomar Tu yugo Y llevar Tu carga Para que demos mucho fruto Sopla Espíritu Santo En medio de nosotros Y ahí donde estás Quiero invitarte A que puedas respirar Lo más profundo Para que tu ser interior Se llene y se inunde Del Espíritu Santo Que está aquí En medio de nosotros Soplando y llenándonos De su gloria Gracias Jesús Gracias Padre Gracias Espíritu Santo Te celebramos Te celebramos Con esta ovación De palmas Agradeciéndote Tu descanso Tu promesa Tu suficiencia Porque tú eres poderoso Porque tú eres eterno Porque tú mereces Toda la gloria Todo el poder y el honor En el nombre de Jesús Amén Quisiera invitarte Que por un instante Que por un instante Podrías tomar Tu lugar Porque seguimos En un momento De oración Y tenemos el privilegio De poder No solo Adorar Sino rendir gloria Adelante Del Señor Y en Salmos 96 Versos 7 y 8 Dice Den al Señor O familias De los pueblos Den al Señor Gloria y poder Den al Señor La gloria De vida A su nombre Traigan ofrenda Y entren En sus atrios Hoy Tenemos nosotros El privilegio Y la oportunidad De traer Delante Del Señor Nuestros diezmos Y nuestras ofrendas Y sobre todo Poner en práctica Nuestra fe Reconociendo Que Jesús Es nuestro proveedor Que Él puede habilitar Diferentes fuentes O medios De provisión Pero Él Es nuestro proveedor Y es mejor 90% Con la bendición De Dios Que 100% Sin la bendición De Dios Y hoy Yo no quiero imponerte Ninguna carga Ni ponerte presión Sino simplemente Habilitar La oportunidad De decir Padre Tú eres el proveedor Tú eres quien Me ha dado En administración Estos recursos Porque tú eres El dueño De todo el oro Y la plata Y hoy De lo que tú Tú has puesto De lo que tú Me has dado Yo quiero poner Mi fe En que tú puedes Multiplicar El presupuesto En que tú puedes Hacer mucho más Abundantemente De lo que yo puedo Imaginar o pedir Pero quiero darte La gloria a ti Quiero depositar Mi confianza En ti Así que quiero Invitarte A que podamos Tomar Los diezmos Y las ofrendas Y vamos a orar Padre yo vengo A bendecir A cada una De las economías Acá representadas Vengo a bendecir Las fuentes De provisión Que tú has Habilitado Pero sobre todo Vengo a pedirte Señor Para que En nuestros corazones Tú pongas El querer Como el hacer Para darte Con gratitud Para darte Con gozo No por necesidad No por presión Sino por gratitud Porque hoy Queremos darte Gloria A ti Señor Y a través De estas ofrendas Y de estos diezmos Te reconocemos A ti Como el Señor De mi vida Como el Señor De mis recursos Como el Señor De mi trabajo Como el Señor De todo lo que hacemos En el nombre De Jesús Amén Y amén Puedes pasar al frente Si quieres O en pantallas Van a aparecer También las cuentas Para que puedas Hacer una transferencia Electrónica Adoremos a Dios Ya no vivo yo Cristo vive en mí Soy nuevo Él resucitó Me justificó Soy santo en él Fue su sangre que El precio pagó Soy libre Resucitado estoy Con él Ya no vivo yo Cristo vive en mí Soy nuevo Él resucitó Me justificó Soy santo en él Fue su sangre que El precio pagó Soy libre Resucitado estoy Resucitado estoy Con él Cristo vive en mí Soy nuevo Él resucitó Me justificó Soy santo en él Fue su sangre que El precio pagó Soy libre Resucitado estoy Con él Resucitado estoy Con él ¡Gracias!